Yo soy Viviana Guzmán y nací en Chile, pero estoy radicada y enseño en la Universidad de California, en Santa Cruz. Y estoy aquí en Zacatecas, porque me encanta esta ciudad, me encanta venir. Estuve aquí el año pasado y esta semana he estado enseñando clases magistrales y tengo un concierto mañana, el jueves, con la orquesta. Bueno, yo he tocado en 130 países, estudié en la Juilliard, tengo una nominación de Grammy de disco y enseño en la universidad. Así que siempre estoy de gira, estoy en casa como dos semanas y después salgo de concierto dos semanas. Toda la orquesta continúa con la segunda parte, con Dvorak, Rossini y compositores mexicanos también. Les propongo que por favor vengan al concierto mañana de jueves a las 8 de la tarde en el Teatro Calderón. Estaremos ahí esperándolos. Muy buen día, mi nombre es maestro Arturo Romero Ramírez. Bueno, pues son obras muy hermosas que tienen que ver en lo barroco, en lo clásico, de Vivaldi, Borjak y dirigidas todas por la maestra Cristina. Y ha sido muy bonito el trabajo, el seguimiento. La solista de la flauta es la maestra Vivian, una excelente maestra flautista de Chile. Yo soy de Puebla y estamos trabajando en Mazatlán. Esto yo les recomiendo mañana la presencia de la universidad, los chicos que vayan a escuchar a sus compañeros, a la gente que vengan a ver el talento que tenemos en Zacatecas, en la universidad. Y es muy importante para ellos, puesto que muchos de ellos están por primera vez ante el escenario y compartiendo esta música tan hermosa. Súper recomiendo que vengan a ver a sus compañeros, a todos los chicos de la universidad. Mi nombre es Noel Rafael Sabón Fabián y estoy participando como maestro de percusiones, de la sesión de percusiones de la tercera convención de orquestas juveniles universitarias, que aquí tienen la gran iniciativa de hacerlo. Y esta es la tercera edición de esta presentación. Y mañana en la noche en el Teatro Fernando Calderón vamos a presentar el concierto ya con la orquesta, con todo el programa de la convención. El programa está muy interesante porque hay una abertura de Rossini, tenemos música de Borcha, tenemos música del danzón de Márquez, tenemos también una pieza lindísima del compositor argentino Ginastera, que es un ritmo de malambo muy padre. Entonces hay mucha percusión, entonces realmente yo creo que el programa está muy variado y muy interesante. Sí, invitamos a todo el público de acá de Zacatecas a que participe y que nos vaya a acompañar este concierto mañana, porque realmente van a disfrutar de buena música, pero más que eso van a compartir este gusto de los estudiantes de música de interpretar estas obras de orquestales con jóvenes de otros estados y de otras partes del país.